Madre mía los que sois, ¿eh? Qué fuerte. He visto pueblos con menos censos, toda como cosa. Bueno, pues nada, me voy a centrar, ¿eh? Porque me han dado 10 minutos y me han dicho, date prisa, pero yo he dicho, ¿qué falta me hace a mí darme prisa con lo que yo hablo? Yo hablo de una velocidad, yo hablo mucho, yo hablo mucho. A mí en 10 minutos, a ver, en 10 minutos os cuento lo que... ¿Qué quieres? ¿Qué te cuento? De verdad, tranquilamente. Yo en 10 minutos lo que me pidáis. Y claro, ¿qué pasa? Que para hablar mucho, yo tengo que tener siempre el cerebro lleno de material. Tengo que pensar sin parar, porque si no, llegaría un momento en que yo, con mis ganas de hablar, seguiría, ya no tendría más ideas, pero yo seguiría planto y llegaría un momento en que yo preferiría planto... Y claro, en vez de buena fuente, me habría encontrado tan gran hermano. Y habría llegado a la final. De todas maneras, pensar mucho es una cosa de verdad que yo ya fui a hablar y empezar a pensar, como una loca, como una descosida, como si lo fueran a prohibir. Y claro, yo veía, por ejemplo, los dibujos animados de chica, ¿sabéis el de Mazinger Z este? Uno que era como un robot, que era un robot kinky, ¿sabes? Como de buscar problemas, como de mal despertar. Pues Mazinger Z, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo menos Úrsula, me ha dicho que no lo ha visto nunca, pobrecita. Se ve que era pobre y no tenía televisión, porque tenemos la misma edad, mesa arriba, mesa abajo. El caso es que el tal Mazinger, cuando venía a una pelea, hacía aquello de puños fuera y todos los puños los echaba a la batalla, así como el que tira unos dados en un casino. Y mis hermanos decían que valiente, que bien, y yo que pensaba mucho decía, no, no, mal pensado, polo, un cordel, que eso se va a perder. No ves la de gente que hay ahí en medio levantando polvo. Eso se va a perder. Claro, esto es lo que tiene pensar mucho. Tú piensa que te vas a tirar toda una batalla allí, toda una pelea, hasta que todos caigan muertos. Nada más venir te vienes arriba, haces puños fuera, ¿con qué vas a pelear el resto de la tarde? Con los antebrazos. ¡No! ¡No! Ah, hay que pensar. Porque además tiraba puños, que era una cosa cromada, con articulación. Había un trabajo ahí, era una cosa cara eso. No era bolita de papel fuera, ¿no? Puños, un puño caro. Que tú, ¿qué pasa, Mazinger? Que eres el loco de los puños, ¿eh? Que eres el derrochador de puños, que tienes un estante de puños en tu casa. Pues ya me contarás cómo te lo vas a cambiar sin manos para abrir el pomo de la puerta. Ah, mira, la novia Afrodita, ¿os acordáis? Era la novia, la como robot señora, robot señor. Bueno, pues salían juntos y como a él le gustaba lo de pelear, pues ella se afilió y gritaba que ello de pechos fuera. Lo juro. Tiraba las peras. Poco práctico. ¿Tú te imaginas al final de una batalla a una robot señora, una robota, levantando cadáveres y diciendo me vais a perdonar, ¿no me habéis visto por aquí unos pezones? No te empaña eso a la gloria de la batalla. No te la empaña. No es una victoria a medias. Qué poco práctico, por Dios. Spiderman mismo. Tiene un traje ignífugo, waterproof, elástico, antiadherente, como las sartenes a juego con el Barça, chico. Ponle una cremallera aquí. ¿Qué te costaba? A lo que estabas ya pespuntando, haciendo las rayicas negras, una cremallera, chimpum, aquí, que sube y que baje. Que esto de aquí atrás nos tapa una prisa. Nos tapa una prisa en un baño público estrecho. No te dan los codos. Hombre, vas a tener que ir a salvar la ciudad en pañales. Spiderman. Con el andar que dan los pañales, ¿eh? Perdonad, porque un andar de bebé no es un andar de superhéroe. Tú no puedes llegar a una escena de un crimen así. ¡Eh, qué pasa! He venido a salvarme del aburrimiento con esa samba que traes. Sí, has venido a salvarme, a salvarme del aburrimiento con una samba muy graciosa. Claro, cuando en la peli decía aquello de ser superhéroe tiene un precio, yo siempre pensaba, sí, que te va a explotar la vejiga. Claro, hay cosas que no se han pensado suficientemente antes de hacerse, entonces así, y no es práctico. Parir. El milagro de la vida. ¿Habéis visto uno? Ahorráoslo. Ahorráoslo de verdad. Es como si dentro de una mujer se hubiera desencadenado, que te digo yo, un motor de avión, una turbina, y le hubieran cerrado todas las salidas de emergencia. El que se lo quiera imaginar así por curiosidad científica, no tiene más, que cocinar 10 kilos de natillas, meterlos dentro de un globo y hacerle un pinchazo fuerte. ¡Pah! Es como que un humano se dé la vuelta, como un calcetín, una cosa. Digo yo, digo yo, la naturaleza, entre trébol y trébol que estuviera haciendo, no podía haberse parado un momento, haberse puesto de parte de las mujeres y ponernos, ¿qué te digo yo? Como un... un capó. Un capó de coche. Una cosa sencilla, una puerta, una salida digna en la zona del abdomen que tú te hagas así y esto abra. ¡Oh, no! ¡No! ¡No, espera! ¡No, no! Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, lo tengo. Como una puerta de horno grill. ¿No es esto una cocina de gente? Pues ya está, cuando el churumbel esté hecho, que tu propio reloj biológico te avise con un clink y tú dices, ¡ay, pues voy al médico! Te vas, el doctor se pone unos guantes de gamuza que el niño estará tibio y quemará un poco, te abre, y dice, ¡ay, pues es una niña! Te la pone en los brazos, tú te pones como un, bueno, pues una manta de pírex y te lo llevas a casa. ¿Y cómo le va a poner? ¡Riatriz! ¡Ciérrese, que le está entrando polvo en el útero! ¡Sin pul! ¡No hay drama! ¡No! Dijo la madre naturaleza. ¡No, no, no! Vamos a hacer lo gracioso esto. Vamos a hacer lo divertido esto. Bueno, perdón, naturaleza sí es, pero madre, ya os digo yo que no, porque no nos habría hecho esto, dijo la naturaleza, no, vamos a hacer lo gracioso. Vamos a sacar una cosa del tamaño de un gato gordo por un acujero por el que no sale un gato gordo nunca, ni empujando. ¿Eh? ¡Qué risa! ¡Sí, es guay! ¡Ay! ¡Es un festival de limón! Porque luego todas las madres las vas a distinguir porque además de un carrito van caminando como si a las cercanías les pasaran entre las piernas, ¿eh? Que las ves y dices ¡Uy, es un superhéroe! ¡Va a salvar la ciudad! ¡No, no, no! Es una mujer que va a buscar al niño al parque. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Calla! Hay una falta de practicidad a la hora de ligar. ¡Ay, sí, eh! Yo lo noto. Yo soy de ligar. Igual no bien, pero soy de ligar, ¿no? Y ahí falta ingeniería. Os lo digo, falta acabado. Los tíos veis el material antes de desembalarlo, ¿sabes? O sea, más o menos con que una tía vaya un poco ceñida tú ya te haces una idea de cómo va a ser el huevo de Pascua sin el papel albal. Pero, pero, pero nosotras, ¿no? Nosotras, hasta que no desembalamos el producto no sabemos que nos hemos traído de la tienda, ¿sabes? Claro, y todo el mundo sabe que una vez quitado el precinto ya no se descambia. ¡Egrí! ¡Ojo, eh! No me refiero, que ya os veo venir, no me refiero solo a que tú buscaras un San Bernardo y te venga a recibir un chihuahua, no, 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 no. Es que lo contrario también puede ser un problema. Hay tíos que se bajan los cal... Bueno, se los bajas tú, ¿no? Que también para eso, para eso ha venido y entonces haces como un bajar y de repente hay un flof, flof, flof. O sea, todo esto es tuyo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estéis en el salón y llamando a la puerta de casa a la vez? ¿Cómo? Es que... Dios, me vas a perdonar, pero es que con esto solo encuentro una manera de hacer diversión esta noche, que es atarle una sábana de matrimonio y jugar a quien besa la bandera un día de viento antes, porque no, no, es que no, o sea, no cabe. No cabe. Créeme, soy un adolescente que se ha pasado colgada la máquina de Tetris de su barrio y se ha gastado toda su paga en ella y te juro con conocimiento científico que esta barra en mi juego no encaja. Por eso, como yo soy una mujer práctica lo tengo todo pensado, yo propongo lo siguiente, ¿qué nos cuesta tanto? De verdad, cuando tomemos una medida universal, centímetros, porque medir todo este asunto en yardas a mí me parece un lío y luego tienes que andar haciendo la cuenta y vas borracho, ¿pa' qué? Centímetros, cuando os alcance un tamaño estándar, más o menos, con una letra clara, como de cuaderno rubio, os lo anotáis aquí en la muñeca, tatuado, una cosa sencilla, un 8, un 9, un 14, un 19,5, enhorabuena debajo, esto ya es cosa vuestra, ya lo que queráis añadir, tiene página al gusto, pero de esta manera, cuando un tío en un bar te diga, hey, hola, tú ya sabes que te llevas a casa, ya sabes a qué atenerte, entiendo que los que cazáis Chihuahua decís, claro, yo que voy a hacer el resto de mi vida, ¿eh? manualidades, no, no, tengo un consejo práctico para vosotros, de hecho, es el último de esta noche, compraos un boli bic azul marino, tontos, ¿ver? Lo tenéis así colgado en la puerta de casa con un cordel y como el que se pone así el perfume de última hora, con el boli mismo, os pintáis un 1 o un 2 muy claro con letra de cuaderno rubio delante de vuestra cifra y a la calle a triunfar como un San Bernardo. Muy buenas noches y muchas gracias.